Una de la tarde con quince minutos, una quince minutos de la tarde y ya estamos conectados en esta edición dominical de Señal Alternativa con el ex regidor metropolitano de Lima, periodista, economista, analista político Don Wilder Ruiz Silva. Yo quiero agradecerle Don Wilder su participación y haber respondido en esta comunicación. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Óscar? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus televidentes y oyentes de Señal Alternativa. Yo me encuentro en la ciudad de Ferreñafe, a veinte kilómetros de Clario. Aquí estoy ya hace casi dos años en esta calurosa ciudad de Ferreñafe. Bueno, dos años que no lo mantienen alejado de la realidad política, sobre todo ahora que estamos en un proceso electoral muy importante. Sí, sobre todo que la pandemia reforzó todo lo que ya se venía para la política, que es el empleo de la tecnología, el empleo de las redes, el empleo de cómo la política cambió en su metodología y en su accionar. Uno ve cómo el famoso volante y afiche fue reemplazado por los memes y los tiktok. Uno ve cómo esos paneles y esas noches de la militancia colocando su propaganda en los postes ha sido ahora materia de los influencers. Entonces, cómo ahora la batalla de las ideas se da en la tecnología, que no se necesita estar físicamente en las calles para estar en el debate, ¿no? Don Wilder, pero si bien es cierto que esto ha significado un paso adelante en todo esto, también tiene sus bemoles. Por ejemplo, la tecnología no puede reemplazar la formación educativa en la presencia. Y esto lo han observado analistas en educación. Sí, la tecnología, por supuesto, poco a poco y lentamente irá incorporando esas metodologías para formar a las nuevas personas. Porque lo que ha tenido la educación de los últimos 20 años es una educación básicamente de competencias. Es decir, se han formado para que los ingenieros sepan calcular la resistencia de los puentes o la construcción de las pistas y las veredas, para que los arquitectos puedan diseñar cosas, para que los abogados puedan incluso defender a los indefendibles. Pero lo que no ha habido en los últimos 25 años es una formación en paralelo de la competencia, en paralelo de los valores humanísticos, esos valores que le han dado sustento a la humanidad en los últimos 2000 años. Esos valores de la verdad, la verdad, la veracidad. Es decir, no han formado en los últimos 25 años hombres virtuosos. Por eso tú ves a la política ahora metida, llena de inescrupulosos. Hay ingenieros, abogados, arquitectos. Toda la sociedad está llena de inescrupulosos y de competentes, yo diría, para el mal y falto de ética. Porque se ha descuidado el otro lado de la moneda, que es la educación cívica, ética, humanística, filosófica del verdadero sentido de la existencia y la vida. Eso no existe, mi querido Oscar. Claro, pero don Wilder, eso es parte de lo que son los valores morales, valores que se aprenden en casa. Y esto también nos podría llevar a la reflexión que la familia en el Perú está en crisis. Ah, pero claro. ¿Y saben por qué? Porque el Estado se metió en las decisiones que son netamente familiares. El Estado se metió a decirle a los padres y a los hijos cómo y con qué valores deben educar a sus hijos. Entonces, ese meterse del Estado en las decisiones de la familia terminó quebrando, quebrando esa forma que tenían los padres de corregir a sus hijos. Ahora, tú sabes que un chico de 12 años puede meterle una demanda a un padre si el niño lo ha reñido con violencia verbal. Increíble. Entonces, el chico va, el chico ha sido educado ahora a decirle, si tu padre te riñe con violencia verbal, tienes que denunciarlo. Denúncialo. Entonces, el niño, el adolescente, se ha ido formando en una supuesta independencia y en una supuesta libertad que ha terminado quebrando los valores de la familia. Tú te recordarás que una buena reñida del padre o del abuelo era suficiente. Suficiente, suficiente. Y esto, don Wilder, esto, don Wilder, no solamente ha quebrado esa relación de formación, sino también ha quebrado la sociedad, el Estado. Un Estado que ahora es más violento, más rebelde. Por eso, mira, los padres del siglo XXI tienen que ser padres dialogando, padres comprensivos, padres que le hagan ver bien el diálogo a sus hijos, qué cosa es bueno, qué cosa puede ser malo. Y cuando tengas la edad suficiente, decides. Ese diálogo, esa capacidad, se la han quitado prácticamente a los padres al haber una formación, yo diría incluso hasta ideológica, de los colegios que han ido educando de una forma a los niños. Por eso, en estos mundos, mi querido Oscar, lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que antes era malo, ahora es bueno. Entonces, en esa relatividad del mundo, en esa relatividad de la sociedad, es en la cual ahorita nos encontramos. Es decir, cómo nos enganchamos en esa tecnología moderna, en esa modernidad de los negocios, en esa modernidad de la existencia, sin perder la esencia de lo que es el hombre, la mujer y los niños. Ese es el gran reto de los próximos 50 años. Don Wilder, la infraestructura del Estado. Hace unos días, el norte del país, específicamente esta provincia de Piura, no recuerdo, ahorita usted me va a ayudar, el distrito de Canchaque, provincia de... No, el distrito de Canchaque, la provincia es de... Es de Ayabaca, por ahí. Bueno, pero ¿qué llamó la atención ahí? ¿Qué hizo noticia? Que un grupo de niños habían subido a un cerro buscar señal que llegue a sus celulares para continuar con sus clases. Y en esa circunstancia vino el huaico, las lluvias, qué sé yo, todos alarmados por los niños. Y cuando se supo por qué se habían subido a los cerros, realmente era para no creer, ¿no? Un Estado. Pero eso no escapa de la Lima, esta Lima capital con sus 10 millones de habitantes, donde vemos a niños que también se sumen a las lomas de las quebradas más altas para buscar señal para su internet y seguir sus clases. Esta realidad de la infraestructura en la que se desarrolla la educación en el país, no la tocan, no lo han puesto en agenda electoral o los candidatos. ¿Por qué? Mira, hablar ahora de la conexión del internet me hace recordar al análisis del Perú de hace 60 años, donde el mundo desarrollado ya tenía sus conexiones de agua y de desagüe, y el gran debate era cómo las principales ciudades hace 60 años en el Perú podían tener agua y desagüe. Bueno, muy bien, han pasado 60, 80 años, el mundo civilizado está muy bien desde el punto de vista de sus necesidades mágicas, y en el Perú, en el Perú, en el Perú hay una serie de ciudades importantes como la propia capital, que no tiene un recurso que ahora es necesario, que es la conectividad. La conectividad, es decir, el acceso a tu internet para que tu laptop en tu casa tenga la información y puedas utilizarla, ya es un servicio de necesidad pública, como el agua, como la energía eléctrica, como la posta médica, es un servicio de necesidad. Muy bien. Entonces, en el Perú, los candidatos que todavía tienen unas demandas de pistas y de veredas y de acceso a la salud básica, incluso a la alimentación y al trabajo, ven un poco remoto esta necesidad de nuestra niñez y de nuestra juventud, como es el internet. Entonces, no lo están viendo todavía prioritario porque hay unas carencias más básicas. Pero yo sí creo que en el Perú existen las reservas internacionales netas, el dinero que está en el Banco Central de Reserva y el Perú tiene un estado lo suficientemente inteligente para negociar y tener acuerdos con las compañías que dan servicios de telefonía para ampliar la red. Porque ahora no es necesario que abran un hueco, pongan la fibra para que llegue la conexión. Ahora las conexiones son satelitales, inalámbricas. Es decir, el Estado tiene que juntarse con las compañías de teléfono y con las que están dando servicios y le diga, ya no me pongas la red, no me abras las pistas y las veredas para poner el cable. Contrátate tú con tu operador internacional un satélite y ponme la línea para que en el Cerro de Carabajillo, en los Cerros de San Juan de Lurigancho, en los Cerros de Puno y de Aguancabelica, baje la señal. No me vengas a mí a decirme que necesitas llevar un cable desde el centro de Lima hasta Carabajillo. No, porque esa tecnología ya no se usa. Por favor, entonces necesitamos un Estado y unos funcionarios y unos ejecutivos que estén sintonizados con las demandas y las exigencias que el mercado del siglo XXI ya lo está haciendo. El ex ministro Cateriano, ¿te acuerdas que compró un satélite? Claro. Un satélite, claro, pero es un satélite comparado a una combi cuando nosotros necesitamos un tren. ¿Me comprenden? Entonces, claro, compró un satélite que el pobre Albuquerque, pero es una combi. Nosotros necesitamos un tren de 10 vagones, no una pequeña combi. Oiga. Esa es la negociación, ¿me entiendes? Ahora, don Welder. Eso es lo que es político que tiene que hacer. Claro, y don Welder, me hace acordar cuando intercambiábamos opinión y usted me explicaba, por ejemplo, en lo que es el transporte masivo. Usted me decía, Oscar, en Europa, en las grandes ciudades de Europa, por cada millón de habitantes hay una línea. Una línea de tren, así es. Lima, ¿cómo estará de atasado que tenemos 10 millones y solamente hay una línea? Estamos atasados nueve líneas. Entonces, eso no entiende el político peruano, de que, llegado a la presidencia de la República, tiene que tomar esta clase de decisiones. Claro, porque, mira, ¿cuál es todavía una de las funciones principales que tiene un político responsable, eficiente? Construir las ciudades y construir el país para las próximas generaciones. El político es el que le dice a sus ciudadanos en campañas, sueño con la construcción de este país, esta sociedad en la que tenemos que construir. ¿Cómo se construye? Con una serie de decisiones que van a tener una repercusión dentro de 20, 30, 40 años. ¿Cómo es posible, por ejemplo, cuando nosotros ni siquiera debatimos y exigimos que los gobiernos hagan una línea de tren cada cinco años? Mira, yo te puse el ejemplo. Si Alan García terminaba su línea 1 en el 85 al 90, Fujimori debió haber hecho la línea 2, Toledo la línea 3, Alan García la 4, Humala la 5. Ahorita deberíamos estar terminando la línea 6, pero no, nada, ni siquiera la ampliación de la línea 1. Tremendo, ¿eh? Esas decisiones de largo plazo son las que están fuera del debate, y estamos metidos en las intimidades personales de cada candidatura. Oiga, pero es necesario, esa es parte del desarrollo político también y de lo que la gente debe saber. Es decir, y los políticos están obligados a explicarle bien a la gente. Es decir, tenemos, oiga, don Wilter, tenemos más de 20 candidatos, creo ahora, y de verdad que los dedos en la mano sobran para saber, oiga, qué propuesta es buena, nos dicen cada cosa. Mira, Jorge, con todo cariño, respeto por la clase política que yo formo parte de esa clase política, y con todo cariño y respeto de mis amigos los recicladores, que les tengo mucho aprecio, a mí me da la impresión que los actuales liderazgos políticos son como esos recicladores que van por las calles con su triciclo diciendo compro candidaturas para regidores, compro candidaturas para alcaldes, compro candidaturas para congresistas. Es decir, los dirigentes políticos actuales se han convertido en unos recicladores de la política, y eso no puede ser la política. La política es un ejercicio cívico donde todos no están llamados, están llamados a ejercerla los que tienen una preparación profesional, los que tienen una interiorización humanística de valores que piensan las naciones para el futuro. Es decir, con cariño y respeto de mis amigas las antipucheras, de mis amigos los emolienteros, con todo cariño y respeto de mis amigos los vendedores de fruta en sus triciclos. Cualquiera de ellos no puede ser candidato. Y la gran culpa son los dirigentes políticos que los llevan. ¿Por qué? Y la otra cosa también, que los responsables son aquellos que teniendo la formación profesional, que siendo muy capaces, honestos y honrados, uno se corre y no ponen el pecho para competir. Entonces, ¿por qué? Porque como la política se ha judicializado, la familia... Eso es lo que le iba a decir. No te metas. La familia es la primera que dice, no te metas. No te metas. Entonces, vamos dejándole el abanico a todos los fascinerosos para que estén en la política. Con, por supuesto, una serie de excepciones. Hay gente muy valiosa que son ahora candidatos, pero también hay gente que no debería ni siquiera haber pasado la primera inscripción en el partido. Entonces, ese es el gran reto que tiene el país. El país de los próximos cinco años va a ser un gobierno o reinicia todo el proceso de reconversión o efectivamente es el gobierno que nos lleva al punto más bajo y tendremos que hablar en el dos mil veintiséis sobre la posibilidad de reconstruir el país. Yo así veo, desgraciadamente, la política en este momento. Don Welder, de verdad yo le agradezco de su participación porque nos da luces conversar con usted. son cosas mayores. De verdad que sí, yo estoy muy gratificado. Por favor, no me digan no. En las próximas horas, mañana pasado, nos volvemos a conectar para seguir hablando de política, para que usted desde esa tribuna que tiene allá en Ferreñafe, la calle de Ferreñafe, nos siga ilustrando para ver cómo es que se debe ver la política para hablar de estos problemas, ¿no? De infraestructura ciudad, de infraestructura educativa, hablemos de la infraestructura salud, hablemos de otros temas que realmente no están en agenda y vamos a ver si desde esta tribuna enseñar la alternativa con su participación, hacemos voltear los ojos en candidatos que realmente valgan la pena. Don Welder, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Oscar. Y yo, tú sabes, qué feliz de la vida. Ya estoy en una edad donde solo puedo hacer un poco de docencia política porque hay que ir formando a las nuevas generaciones y pensar en el Perú del año 2050, del 2060. Ese es el Perú que tenemos que empezar a construir para ver cómo llegamos al próximo bicentenario. Muchas gracias, Oscar. A usted, Don Welder Ruiz, muchas gracias por su participación. Don Welder Ruiz, economista, es regidor metropolitano, analista política, periodista, ¿no? Ha estado con nosotros y de verdad que ha sido bastante ilustrativo sus comentarios. Gracias.